Bien, en esta parte del programa vamos a hablar con Antonio de la Cruz, analista político, presidente de Inter-American Trends. Me gustaría, Antonio, esta coyuntura que se está haciendo cada día más presente y que nos acercamos a una especie de manifestación popular que va a ser interpretada por Maduro como participación popular por encima de lo que tuvo María Corina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu composición de estos movimientos realizados por Miraflores? La intención de Maduro es usar el nacionalismo como una de sus palancas para poder ver si se convierte competitivo en una elección presidencial en el próximo año. Apela a susar el sentimiento de identidad nacional en la zona de reclamación del exequivo, que se encuentra amenazada, entre comillas, la soberanía por el gobierno de Guyana y la gigante petrolera Exxon. Utiliza Exxon como el elemento también para mostrar el enemigo Ester. Y esa convocatoria al referendo consultivo busca unificar alrededor de él el voto impopular para mostrar que ha ganado popularidad y que el ascenso en María Corina Machado como líder de la Fuerza Democrática no compite en términos de su liderazgo nacional. Sin embargo, él ha tenido, si podemos ver, ya posiciones de, si lo sacamos del contexto bilateral, del CARICOM, los países de la Comunidad del Caribe, donde han fijado oposición al lado de Guyana, donde han dicho en un comunicado que las fronteras son inviolables y que cualquier disputa debe resolverse en la Corte Internacional de Justicia. Además, aliados de él como Brasil, Lula da Silva y Xi Jinping China, tienen actividades económicas en esa zona. De hecho, el socio de Exxon es una compañía china que ha venido desarrollando todo lo que hoy la potencia energética que se ha convertido. Y en el caso de Brasil, ha construido una infraestructura que le permite a todo el norte del Brasil salir al Atlántico a través de la autopista Manaus con Georgetown y pasa por el Ezequiel. Entonces, cuando tú ves sus aliados y ves que están en una posición al lado de Guyana, tenemos que ver que esta posición de Maduro es una posición básicamente interna, porque sabe que ir a una ocupación o a un intento de entrar en Guyana va a tener respuestas de aliados y de socios como el CARICOM, que él necesita para los votos que siempre ha tenido en organismos multilaterales que le han permitido, por ejemplo, la no aplicación de la Carta democracia democrática. Por lo tanto, es un pretexto por parte de Maduro, si lo vemos, que es política interna para pasar de ese autoritarismo que hoy ejerce a un Estado más de excepción si logra tener un momento para decretar una conmoción nacional o una conmoción exterior. Y bajo ese disfraz, proteger el interés, entre comillas, superior de la Nación. Y podría, con ese Estado, limitar las libertades individuales hasta poder posponer las elecciones presidenciales de 2024. Para algún momento en el 20, 25, si ese fuera el caso, si los números le siguen dando con esa gran diferencia en una elección en la que María Corina Machado sea la candidata de la UNED. Y hay también un segundo elemento, si tú me permites, Antonio de la Cruz, que tú tienes una serie de políticos que simplemente no les queda. La única forma de sobrevivir es amparándose en el dinero que le dé Miraflores y en el apoyo que le dé Miraflores. Porque, por el otro lado, la candidatura de María Corina Machado, y no se puede negar, pasa a mucho político a retiro. Abre un nuevo juego político para Venezuela, abre la posibilidad de que surgan nuevos candidatos a gobernador, abre la posibilidad de que surgan nuevos candidatos a diputados y para, pasa prácticamente a retiro a un gran grupo de políticos que hoy en día ocupan oposición, a pesar de que tienen la gorra de oposición, son, por el pacto de segunda intenciones, aliados de Miraflores. Porque es que cuando vemos los elementos que Maduro busca para esa elección, básicamente, una oposición mostrada, fragmentada, él busca supuestamente dividir ese voto de la oposición unida, de que hoy encabeza María Corina Machado. Y por eso vemos esas segundas intenciones. Al igual que busca, a través de la suspensión de las sanciones económicas, tener ingresos adicionales para poder tener un control social de la población a través de las bolsas CLAPS y un aumento del salario mínimo, que hoy es el último en América Latina, y poder mostrar cierta competitividad. Sin embargo, María Corina muestra que es un quiebre de la política hasta que fue ella electa como la candidata de la unidad. Hay un antes y un después, por la forma como María Corina Machado ha venido planteando la lucha política en Venezuela. Es una forma distinta a lo que se había hecho en los últimos seis, ocho, diez años en el país, en términos de un proyecto político marcado con una visión y unas acciones concretas en el corto y mediano plazo. Entonces, en este momento, esos dirigentes que fueron arrollados por las elecciones primarias se encuentran amenazados y por lo tanto no quieren perder todavía su referencia política, que hoy es cuestionada. Y que si lo hicieran abiertamente, sus partidos que hoy están muy menoscabados, además serían succionados o se irían con la propuesta de cambio que hoy representa María Corina. Se quedarían con un cascarón vacío estos dirigentes que hoy están haciendo. Entonces, hay como un pacto de segundas intenciones que coincide Maduro en Miraflores con ciertos aparatados políticos existentes todavía. ¿Correcto? Todavía hoy existe esa búsqueda porque saben que es una de las claves para poder poner a Maduro competitivo. ¿Por qué? Porque la marca, desde el punto de vista de candidato para poder ir a una elección presidencial de Maduro, ya no convence, ya no tiene confianza, ya no tiene credibilidad. O sea, Maduro es una marca que está degastada y a pesar de haberlo tratado de remozar con el Maduro más y poder hacer todo esto, no logra conectar con las grandes mayorías. Tengo que ir a una pausa. Quiero que sigas desarrollando esa idea. Y segundo, ¿cuáles son las posibilidades de éxito de Barbado? Porque ya estamos viendo que Estados Unidos petróleo no necesita, etcétera. ¿Qué capacidad negociadora tiene de verdad Maduro en la próxima reunión de Barbado? ¿Se va a lograr la libertad de los presos políticos? ¿Se va a conseguir todo lo que se ha venido pidiendo? Breve pausa, Antonio de la Cruz.